hola 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 como están todos bienvenidos a otro programa más de un pesadero íntimo en este libro que dimos a llamar esta cocina hoy les traigo una receta para hacer una picada, vamos a hacer unas albondias unas albondias de granavanzas, curry y pollo, así que bueno vamos a pasar al armado de esta receta por este lado tengo naravanzas procesados obviamente quiero agradecer a la gente que nos picia el libro de serio, producto de primera calidad, por este lado tengo los naravanzas procesados, tengo una mechuga de pollo hervida, lo que voy a hacer es lo siguiente voy a a cortar un poquitito más de esta mechuga, aplicar más que nada, para agregar a la preparación de los garbanzos, acá tenemos, vamos con el pollo al otro lado tengo garbanzos enteros, para que? para que cuando vayamos a comer estas albondigas podamos sentir también la textura del garbanzo entero, así que bueno, me voy con un poquitito de sal pimienta que no puede plantar y ahora nos vamos con este ingrediente clave que le va a dar un sabor exquisito vamos a agregar curry, siempre siempre decimos de que las combinaciones de ingredientes, las funciones no fallan en algunos obviamente, como la del curry con el pollo obviamente no falla y le estamos agregando este garbanzo también tanto no cesado como entero que va a acompañar muy bien a la receta al día de hoy, utilidad para hacer, para que un tipo de picada, tranquilamente, para comaner, para comer cerveza, que queda muy bien, así que bueno ahora vamos a hacer lo que es prácticamente preparado, si hablamos preparado obviamente tengo por este lado rebozador, tengo huevos, vamos a ver aquí vamos a hacer más los huevos, para pasar la salgótica y ahora vamos a pasar a armar las albóndigas, así, en forma de esfera, también la pueden hacer de cualquier otra forma, también de edad, tranquilamente, eso lo dejo a cada uno que tiene a jugar con gas también, con la receta así así que bueno, la almacena así dijo, que me amenaza, ponemos gas y está por ese lado miren que fácil como se compacta obviamente el garbanzo, hicimos actividades iguales de garbanzos procesados y garbanzos enteros quedan muy bien, y obviamente el pollo desmenuzado, va a acompañar a esta receta, super vamos a armar varias, ustedes pueden hacer, yo para acompañar, lo voy a hacer con un espejo de pesto, que no veis para fumar un poco de humedad y obviamente, para sumar un tic, pero pueden utilizar, se me ocurre, algún tipo de mayonesa de remonacha que queda bien alguna mayonesa de palta, también que queda muy bien con el garbanzo, así que bueno, son algunas de las ideas que pueden llegar a tomar ustedes también para hacer en casa y obviamente con los productos que tengan en casa, que es un poco la idea de explorar, ¿no? hacer recetas simples, fáciles, con productos que ustedes también pueden tener en su casa así que bueno, por este lado ahora vamos a pasar empezando a poner el rebosado siempre decimos que no es necesario ensuciarte las manos con el rebosado, pasándolas, porque si solamente giramos en un box ahí podemos notar como, miren sola, solita se regozó completamente lo que es la cóndiga de garbanzos así que bueno, miren tenemos vamos a seguir dejando cada una por acá ya tengo aceite por otro lado a temperatura para freírlas si las quieren hacer este estilo más saludable una plaquita aceite y al horno también no es necesario que solamente sea frita no la pueden hacer al horno pero van a quedar muy rica también igual vamos a pasar a esta frespa y nos vamos con la última albóndiga albóndigas de garbanzo pollo y juguete receta simple para el día de la que traigo para todos ustedes bueno mientras va tomando temperaturas así que para luego freírlas ahora va a aparecer a continuación la placa de los ingredientes de las pesetas del día de hoy nos vamos a un corte y ya volvemos a la segunda y no 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 bueno que genera obviamente hace unos productos estupendos, garbanzas de este. Ahora me voy a ir con esta logótica de garbanzas de aceite. Tengan en cuenta lo siguiente, solamente tenemos que lograr que se cocine el rebozador, más que nada, y obviamente que llegue la temperatura al centro, ya que todos los otros productos, los otros ingredientes, en este caso, ya están previamente cocidos, pollo y garbanzas. Así que bueno, vamos a pasar ahí, tenemos que lograr que se dore, y mientras se están cocinando nuestra salbótica, yo me voy a pasar ya con el plato, con el plato para presentar en el plato para presentar el principio, con el diá de hoy, esta más clara. La idea es que la idea es que se lo ven igual, y que se vean super tentadoras, esta salón queda el garbanzo y curry. Después van a poder ver en el centro cómo va a quedar ese color amarillo que aporta el curry y también el garbanzo. Seguimos por este lado el snacko. Ahora ya prácticamente se está ya de cocinado. Voy a apagar el fuego para que no se nos pase, que no se entiende nada hasta algún día. Y por este lado tengo pesto. Un pesto que no es básico, albahaca, aceite de oliva, ajo y nueces procesados. Lo que yo hice fue lograr esa textura. Voy a poner un poquito en el plato que va a quedar muy buena. La receta que viene hoy. Son sabores que van muy bien. El curry, la albahaca, en este caso tiene el pesto y obviamente el pollo. Ahora siempre vamos a colocar en un paquete sorprendente para sacar todo lo que es el exceso de aceite, ¿no? Que no está bueno que vaya en el plato. Ahí vamos. Y ya tenemos prácticamente terminada la receta que tiene de hoy. Estos algóndigas de garbanzo, pollo y curry. Ahora vamos a pasar a presentar. Obviamente quiero mostrarles cómo queda en el centro, que era la chorecía. Prácticamente, miren, el garbanzo, el curry y el pollo. Se puede notar el garbanzo en sus dos texturas. Vamos a tratarlo procesado y como entero ahí, ¿no? La verdad que queda muy bien. Vamos a jugar un poquito con curry también por ensajar el gelato. Ya que es uno de los ideales de hoy. Y bueno, tenemos una receta de 3 de estas algóndigas de garbanzo, pollo y curry. Espero que les haya gustado esta receta y puedan replicar y hacerla en casa. Y obviamente invito a que sigan y puedan ver todas las más recetas en YouTube también. Están subidas. Bueno, y agradecerles a todos ustedes por estar en el otro lado. Mi nombre es Emiliano Molina y nos vemos en otro programa más de Esta es tu cocina.